8, 9, más profundo, 10, profundo, 10, muy profundo. Y dime Perla, eso que estás recordando, es de día o de noche. Y eso negro, está lejos de ti. O cerca. Cerca pero está temblando. Ok. Y eso negro, ¿tiene temperatura? Sí, frío. Está frío. Y la observas desde lejos o de cerca. Cerca. Entonces, ¿sigue temblando? Ajá. Ajá. Pero como si hubiera vuelto. Como si hubiera vuelto. Sientes que todas vuelven. Ajá. Ajá. y profundo, a donde tu espíritu te lleve, muy profundo, puedes recordar algún momento triste, alguna situación dolorosa, algo que haya impactado, afectado tu vida. Ve ese momento, busca profundo, es normal que la gente sienta emociones cuando hace este tipo de terapias, si estas sintiendo una, no la aprietes, no la aprietes, deja de salir. Y dime que te entristece. Se está yendo Kike. Se está yendo Kike. Me está pidiendo la maleta para echar sus cosas. Me está pidiendo la maleta para echar sus cosas. Y está contenta porque se va. Y está contenta porque se va. Y sin embargo, tú te sientes muy triste, ¿verdad? Me dice que ella no va a morgar nunca conmigo. Porque le dije que dejara la mitad de su ropa y me dice que no, porque ya no va a regresar nunca. Y yo le dejo llevar toda su ropa. ¿Estás impidiendo que le eche la maleta? Sí. Pero a él aún así no le importa. No le importa. Está contenta. Está contenta. Selena tiene la cara que está contenta. Sí. Voy a contar del 1 al 3, ¿verdad? Y permites que Kike se exprese a través de tu mente. Eso se puede hacer porque somos espíritu. Somos energía. Contaré del 1 al 3 y cambias. Quiero hablar con él. 1, 2, 3. Cambia. ¿Qué haces? ¿Por qué te vas? 1, 2, 3. ¿Por qué estás contenta? No sé. No quiero estar contenta. ¿Y entonces por qué te casaste con ella? Porque sí la quería, pero algo pasó. ¿Y que fuese algo? No sé, no. No sé, no. No, no. No me lo explico. Si tenías dudas de casarte, ¿por qué aún así lo hiciste? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Pensé que no podré, pero no. No me lo perdoné. No me lo perdoné. ¿Quieres pedirle perdón hoy a Perla, tu esposa, por haberte equivocado? ¿Por esa indecisión que la llevó a sufrir? No. ¿Cómo que no le has hecho nada malo? ¿Cómo que no le has hecho nada malo? Pues sí, pero se le va a pasar. ¿Qué es lo bueno? Seguramente que sí se le va a pasar y eso es lo bueno. ¿Y tú? ¿No le quieres pedir perdón por lo que haces? No, ella es muy, ella es muy dura. No, no sé, pero, no, no, disculpa, no, no, perdón. Bueno, bueno, pero por lo menos inténtalo. Bien. Está bien. Déjame un momento con ella, Quique. Perlita, acabas de escuchar lo que dijo Quique. ¿Tú sí lo quieres perdonar por todo lo que hizo? ¿Por todos los errores? Sí. Permite que ese corazón llore. Entonces, dile que lo perdonas por haberse equivocado. Te perdono, Quique. Te perdono, pero sí, dile mucho. Como perdonar no significa estar de acuerdo con lo que él está haciendo. Quiero que visualices, Perla. ¿En qué parte de tu cuerpo están los lazos, las cadenas que te unen a Kike? Están en el pecho. Bien. Y dime qué forma tienen. ¿Como un cubo? Es un cubo. Revisa con atención todo tu cuerpo completo. Las piernas, las piernas, la cabeza, la cadena. Todo lo revisaremos. Y dime, aparte de ese cubo en el pecho, ¿hay algo más? ¿Qué te una a él? Sí, como que lleva en la cabeza. ¿Y cómo es lo que está en la cabeza? No sé, no, no, no tiene forma como, como un brócoli. Ok. Bien. ¿Y de qué color es? ¿Veis cómo colocan? Bien. Ok. Ahora quiero que envuelvas esas dos cosas en luz. En una luz blanca. Envuélvelas. Ya están. Como si las encapsularas. Envuélvelas de ella. Y ahora quiero que observes cómo las lanzas hacia el universo para hacerlas estallar. Voy a contar del uno al tres y las lanzarás muy fuerte. Muy fuerte hacia el universo. Son energía y lo podemos hacer. Tú tienes esa capacidad de hacerlo también. Vamos a contar. ¿Ya están? Sí. Uno. Empiécelos a desprender. Sácalos de ahí. Dos. Tres. Ahora observa cómo están en el universo y hazlos estallar. ¿En qué se transformaron? ¿Polga? 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 Bien. Ahora observa cómo el viento se lo lleva. Se disipa. Bien. Ahora en esos huecos que quedaron en tu cabeza y en tu pecho. ¿Qué vas a poner? Puedes poner cosas lindas, amorosas, respeto, autoestima, amor. ¿Qué quieres poner? Mucho amor. Pon mucho amor ahí. Y en la cabeza también. Excelente. Ahora quiero que traigas a tu mente, a tu presencia, a Kike. ¿Qué? Tres. Tres. Y para lo frente a ti. Y ahora dime cómo te sientes. Bien. Muy bien. ¿Y qué significa muy bien? Pues, no siento, no siento nada de verlo. Ahora yo te pregunto, perrito. A ese muchacho que está frente a ti, que se equivocó. Ya que lo perdonaste, ¿le quieres desear bendiciones? Sí. Entonces, es así. Desde el fondo de tu corazón. Deseale bendición. Kike. Cuídate mucho. Y que Dios te bendiga. Y todo lo que haga. ¿Y qué haces? Está parado. Con cara de sorprendido. Y cómo te sientes de derechazo. Bien. Bien. Excelente. Ahora revisa una vez más tu cuerpo. Revisa una vez más y dime si hay algo que aún los une. Revisa si hay alguna cuerda, alguna figura, alguna cadena, algún lazo. Revisa con atención. Sí. ¿Y qué haces? Es como un hilito. Es un hilito. Ok. En mi mano yo no veo. Ok. Ahora dime. ¿Qué herramienta poderosa vas a utilizar para cortar ese hilito? Puede ser unas tijeras, puede ser un rayo láser, porque acuérdate que para el cerebro no existe si es fantasía o es realidad. Él simplemente lo hace. Unas tijeras. Bien. Entonces corta ese hilo. Ok. Él se lo lleva arrastrando. El poder no ya está. Bien. Ahora, con el poder que hay en tu mente, con el amor que hay en tu corazón, ¿quieres desintegrar ese hilo que él lleva arrastrando? Es que va caminando. Desde el ojo lo puedes hacer. Con tu vista lo puedes hacer. Disuélvelo. Sí. Sí. Pero... Claro. Le quedó como pulsera. Ajá. ¿Quieres desintegrar también esa pulsera? Pero no puedo. ¿Por qué? ¿Qué te lo entiendo? No sé. Lo... No sé. ¿Por qué? Lo estoy cortando. Y como que se une. Ok. Pide asistencia a tu maestro para que te ayude. Se puede quitar con una goma. ¿Con una goma? Sí. ¿Lo borraste? Sí. Excelente. ¿Y tu maestro está bien? Atrás de mí. Ajá. Pregúntenme si puedes saber su nombre. ¿Me puedes decir tu nombre? Es muy alto. Ajá. Jesús. Jesús. Pregúntale a tu maestro Jesús si tiene un mensaje para ti. ¿Tiene un mensaje para mí? ¿Tiene un mensaje para mí? ¿Tú me dice nada? Recuerda que él te va a contestar por medio de pensamientos, no como estoy hablando yo. Lo primero que llegue a tu mente, eso es. ¿Qué? ¿No? Vea mi hermano pero muy lejos. ¿La quiere saludar? Sí. Si el universo lo permite Vamos a buscar la comunicación con él No, voy con él Y se aleja Ok Le quieres hacer una señal desde acá y decirle que lo quieres y mandarle un beso o algo así Bien, entonces dile Con tu pensamiento le puedes decir cuánto lo quieres Quiero abrazar Como somos energía se puede hacer ¿Quieres que te olvide abrazarla? Bien Abraza a tu hermanito Dile cuánto lo extrañas y cuánto lo quieres Te quiero mucho Y me falta abrazarla ¿Y qué escuchas que te conteste? Que a él no le gustaban los abrazos Pues dile que ahora se aguanta porque a ti Sí Y que lo disculpe por ser tan frío Pregúntale a Ale si está en la luz Sí, me dice que parece algo ¿Dónde está? Debe estarla pasando ruido Dile a Ale si quiere mandar un mensaje a su familia ¿Quieres decirle algo a tu familia? No Dice que él Que él después les dice Ok ¿Pregúntale a qué se refería con eso que te dijo la otra noche? ¿Pregúntale a qué se refería con eso que te dijo la otra noche? ¿Pregúntale a qué se refería con eso? ¿Pregúntale a qué se refería con eso? ¿Pregúntale a qué se refería con eso? Ya, ya ya entendí Me dice Que Que él quería que me levantara Porque desde que Que pasó Lo que pasé con Kike Yo no era la misma Y quería que Que fuera activa Que fuera activa Como antes Como antes Ajá Dile que si lo estás haciendo bien Sí Sí Lo que te dice repite la voz alta Para que te quede en el recuerdo Es algo bien bonito Sí Que Que me levante temprano Ajá Y me dice Me dice Acuérdate que somos Vargas Ajá Y Eso significa que no te dejes vencer Ajá Que siempre para adelante Que siempre para adelante Dile si tiene algún mensaje para mamá ¿Tienes algo que decirle a mi mamá? A papá también Si no se nos va a poner celosa ¿Y a mi papá? Dice que mi papá Él Él habla con él Ajá Ajá Pero que mi mamá no No se deja No se deja Ajá ¿Sí? Sí Dice que Que se quiera más Que se quiera más Qué bonito mensaje Ajá Ajá Y que sea feliz Y que sea feliz Ajá Dice que Dice que si puede Bien Entonces Que te diga ¿Quién es esa mujer? Dice que Él no la conoce Ajá Pero que ella vivía ahí Que ella vivía ahí Ajá Y la niñita también Obviamente Sí Dice que es su hija Ok Dile que pida autorización Al universo a la luz Para que las convenza De irse a donde les corresponde estar En la luz Dice que la niña Dice que la niña quiere estar conmigo Ajá Ajá Que su mamá sí quiere irse Pero la niña no Ah bien Entonces le quieres dar un abrazo A esa pequeñita Sí Quiere sentir tu compañía ¿La quieres abrazar? Sí Entonces abraza esa pequeñita Que convence La dile que ya es hora Y allá en la luz Se puede divertir muchísimo Más que acá abajo Sí Veo allá Me dice que no quiere Que la detiene aquí Pregúntale Dice que ella me cuida Cuando yo lloro Ya viste Dile que ya no vas a llorar Que ya no es necesario Que te cuide Que desde ahora Vas a ser una mujer más feliz Sí Yo no voy a llorar Pero dice que está Acostumbrada ahí conmigo Dile que solamente vaya Por un momento a la luz Y que regrese Para que nos platique Cómo es Sí Puedes Puedes ir un momento Puntito Puntito Pero que regrese Dile que no se vaya a quedar Sí regresa No te quede ¿Y su mamita no está bien? Sí Su mamá se ve Se ve que está adentro Y se le ve nada más la mano Colgando Que está adentro de dónde Se ve Bueno yo lo alcanzo a ver Como un agujero Y de ahí sale luz Y de ahí El agujero Le logro ver nada más La mano Es que está esperando A su hijita Y ella quiere estar aquí Contigo cuidándote ¿Ya regresó la niña? Sí Me dice que está bonito Pero Pero ella se siente más a gusto conmigo Pregúntale que cómo se llama ¿Cómo te llamas? Se llama Diana Diana Permite que hable con Dianita Uno Dos Tres Cambia Dianita ¿Y qué te gusta De Perla? Ella es muy divertida Tienes razón Ella es muy divertida Por eso hoy quieres estar ahí con ella Perlita pero mamá te está esperando ahí arriba ¿La vas a dejar esperando tanto tiempo? Sí Ah entonces eres niña desobediente ¿Quieres jugar un ratito más con Perlita Y después irte a la luz Donde te corresponde estar? No quiero quedar con ella ¿Y para qué? Para no dejarla sola ¿Y por qué no la quieres dejar sola? Porque ella llora Y yo estoy ahí con ella Hasta que se duerme Hasta que se duerme ¿La acompañas? Sí, pero Sí, pero Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? Mamá se enoja Pues es que ya llevas mucho tiempo acompañándola Y de Anita Mamá te está esperando Y tú nada que quieres Y nada que quieres ¿Qué tal si te doblan al ganillo el ojo? Sí Sí, es cierto Bueno, entonces ya es momento de agradecer a mamá como una niña buena ¿Ok? Bueno, entonces despídase de esta Perlita y dale un buen abrazo ¿Y ahora lo voy a volver a ver? Claro que sí Por supuesto que sí Desde ahí arriba, desde la luz La puedes ver, acompañar, cuidar ¿La verás? Por supuesto que sí Bueno Entonces despídete de ella con mucho cariño Dale un besito Ya, déjalo Bien Bueno, Anita me despido de ti Que la paz del universo te acompañe siempre Vete en paz Perlita, envuelve a Diana En una novesita de luz blanca Y deseale de ambiciones Que se vayan a la luz Sí, Diana Ya me está mandando besos Es que ya te cuidaba Te veía triste Sí Se asoma por un agujerito ¿Y su mami ya está ahí con ella? ¿Está contenta? Ya no la veo Nada más veo Nada más le veo la cara Bueno, por fin Ok Ahora Perlita ¿Está ahí Alex? Sí, está bien lejos Dale las gracias Porque nos ayudó Con Diana y su mami Le digo que lo quiero mucho ¿Y qué? ¿Y qué? Que lo quiero mucho Alex, nos despedimos de ti Sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo Te acompañe siempre Despídete de Ale y Perlita Despedirnos es un decir Porque él siempre ha estado presente Sí, me dice que nos vemos Bueno, por supuesto que sí Por supuesto que sí Se van a ver Él simplemente se adelanta Nada más Pregúntale si el día que partió Así debía ser No, dice que no Con cara de enojado Con cara de enojado Pues dile que así Eso es lo que deja la bebida Seguramente ya aprendió Sí, está Conciendo las cejas No, no Pues es que no cuido su cuerpo Pero bueno Ahorita ya está en la luz Pero dice que no se quería ir Así, ¿no? Ah, no, pues así no Pero es que cometió actos De desamor contra su cuerpo Meterle tanto alcohol Lo enfermó Seguramente el universo Le dará otra oportunidad Levanta los hombros ¿Y eso qué significa? ¿Cómo que no le gusta? Ah, no quiere regresar Ah, no, sí Tiene que venir seguramente A aprender otra lección Pero bueno, eso se lo dejamos A lo universo Sí Pregúntale si tiene algo más que decir Dice que quiere que mi mamá crea ¿Qué crea? ¿Qué crea? Pregúntale si crea que En lo que le decimos ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen? Que él está bien Que él está bien Pero se ríe Es que sabe que mamá es algo dura Algo neciosilla ¿Verdad? Sí Pero ella se fue Nada más se dio la vuelta y se fue No, bueno, ni siquiera se despide No Nosotros Mira nada más Este muchacho Bueno, bien Que se aleja Bendición Ya no está temblando ¿No? ¿No está temblando? No, pero sigue oscuro Ok Solo No y ya El El hoyo ya no está Ok Entonces ¿Ya estás lista para regresar? Como una mujer libre Renovada Feliz ¿Hay algo? Como una esponja café Pregúntale Esa esponja café ¿Quién es? Dice que es mi papá Pero no No tiene voz de mi papá Sí Sí Está Como atrás de mí Ok Me voltea Y se mueve Ok Y sigue oscuro Solo veo La esponja Ok Pregúntale Si lo podemos ayudar En algo Porque ya es hora de regresar Dice que no Que está bien así Pregúntale Si se quiere ir a la luz Que es donde le corresponde estar Dice que no Que porque Ahí va a estar Siempre a un lado de mí Pero es una esponja Pregúntale su nombre Emilio Ok Voy a contar Del uno al tres Si cambias Quiero hablar con él Uno Dos Tres Cambia Emilio ¿Y por qué acompañas a Perla? Porque ella es débil Ajá ¿Y tú eres fuerte? Ajá Y entonces ¿Cómo va a aprender Ella a ser fuerte Si tú todo el tiempo Le estás ayudando Bien No va a aprender nunca Pues Sí Pero Mejor que no batalle Y entonces Si se dan cuenta Que tú le estás ayudando A pasar los exámenes ¿Qué tal si las reprueban? No Yo no le ayudo A eso Pues es que así es Porque la vida Es un aprendizaje Y tú le estás ayudando Para que no batalle No Yo le ayudo Para que no se aprovechen De ella Bien Emilio ¿De qué murió Tu cuerpo? ¿Cómo? ¿De qué muriste En tu última vida? No me acuerdo A ver Trata de recordar Trata de recordar ¿De qué muriste En tu última vida? Ve a ese momento Uno Dos Tres No Muy feo ¿Y cómo fue eso? Fue una bala ¿Te mataron? Supongo que sí Y hace mucho tiempo Que acompañas a Perla Sí ¿Cuánto tiempo tiene eso? Desde chiquita Desde chiquita Emilio ¿Tú le estás generando Alguna cosa Sin querer? No No creo Siempre estoy en su cuello A ver Pregúntale a Perlita Si de repente Le duele el cuello Dice que sí ¿Tú le generas Esa alergia En el cuello? ¿Esos granitos? No Yo solo la abrazo Pero sin querer Le estás generando Esos granitos ¿O no? Pues se me hace que sí También a mí se me hace que sí Pero ¿Le quieres pedir perdón por eso? ¿Por qué sin querer? Ay, sin querer Sí, yo sé que sin querer Sí Bueno Y dile perdón Entonces por estarle generando Ese dolor del cuello Y esos granitos ¿Si me perdonas? Dice que sí Bien Entonces Emilio Ahora sí ya te quieres ir a la luz No tienes por qué estar en la oscuridad Tanto tiempo Ya llevas muchos años Pero mejor es Claro que sí Y también la podrás acompañar Vigilar Cuidar Pero desde el amor Desde la luz Sí Se ve bonito Ah, claro que es bonito Observa si ahí le estás pegando a alguien Sí hay mucha gente Pero Pero está muy blanco Ajá Y que te inspire ese lugar ¿Te gusta? Está a gusto Ajá ¿Hay mucha paz? Sí ¿Y qué más? Tranquilidad Tranquilidad Te das con poco Sí, está muy blanco Muy bonito Bueno Emilio Despídete Entonces De perlita La abraza por último vez Bueno, abrázala por último vez Terminando los gemelos ronchitos Ya Bueno Entonces Me despido de ti Emilio Sigue en tu proceso La luz Que la paz del universo Te acompañe Siempre Perlita Despídete Con cariño De Emilio Ya Bien Ahora revisa nuevamente Tu cuerpo Perlita De los pies A la cabeza Y dime si ves Alguna cosa Alguna sombra Algún color Alguna figura Algo que no debía estar ahí No, ya Bien ¿De qué color está? Como perla Muy bien ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Te sientes contenta? Sí Y ahora que tu cuerpo Está lleno de amor De luz De paz De bondad De perdón Yo te quiero hacer nuevamente La pregunta ¿Estás decidida hoy A iniciar Una segunda etapa En tu vida Llena de libertad? Sí Te vuelvo a preguntar Una vez más Ya perdonaste aquí Que hubiese equivocado Tanto Sí Bien Entonces ya está lista Para regresar Excelente Ahora quiero que revises Yo en tu cuerpo Y ese espacio Que ocupaba Emilio Y de Anita Cúbrelo Cúbrelo con luz Ponle florecitas Ponle cosas lindas Al cuello le puse Una venda Pero como una venda No, algo bonito Porque la venda Significa como que Está herido O que te duele O algo Mejor algo bonito Te gustaría ponerle Una imagen De la playa O la fotografía De tu familia Sí Mejor esa Dale Muy bien Ponle a todos Sí Se ve bien Ahora ponle Movimiento Y color Te gusta Excelente Ahora verifica Si por ahí Está tu maestro Jesús Vamos a darle Las gracias Sí Está atrás Pregúntale Si tiene un mensaje Para ti Oye No Dice que voy bien Que voy bien Excelente Entonces eso Está maravilloso Está muy alto Está muy alto Muy alto Está alto Mucho ¿Qué tienes? Como la espinilla Como la espinilla Entonces está asomando Tiene un poco Muy alto Las manos muy fritas Y el pelo muy cafecito El pelo cafecito Pero la cabeza No se lo hagas Como tú Ok Pues es que está muy alto ¿Te sientes bien Con su presencia? Bien Bueno Perla Entonces prepárate Porque ya vamos A regresar Pregúntale a tu maestro Si quiere alinear tus chakras Y equilibrar tu Energía Me dice que estoy bien Excelente Pregúntale si te regresa a él ¿O quiere que te regresa a él? No Dice que está Bien Bueno maestro Entonces me despido de ti Que la luz la acompañe siempre Perlita Daré las gracias Por estar aquí Al pendiente De tu proceso Ahora voy a contar Del 1 al 5 Y con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a casa Dormirás profunda Profundamente Profundamente Y cuando despiertes Notarás que todo es diferente Lleno de positivismo De luz De alegría De libertad De amor hacia ti misma De unión familiar De independencia ¿Estás lista? Una nueva etapa maravillosa En tu vida Sí Llena de oportunidades Entonces contened Del 1 al 5 Cuando llegue al 5 Tocaré tu frente Y despertarás Muy ligerita Pero sobre todo feliz 1 2 Muy ligera Cualquier pesadez Se va Desaparece Fuera Ya no la necesitamos Cualquier pesadez Se va 3 Seguimos regresando Muy tranquilita Pero sobre todo feliz Muy feliz Y empiezas a flotar Como una hojita Al viento ¿Te sientes bien así? Ligerita Sí Maravillosa Muy bien Seguimos regresando 4 Muy contenta Muy feliz Renovada Una mujer renovada Una mujer libre y amorosa 5 Despierta ¿Qué pasa? No traigo nada No, no traigo nada Normalmente siempre que abren los ojos Empiezan a limpiar a ti como Dios no sé qué piensan Sí, no ¿Y cómo te sientes con las ventanas? Ay, como que Bajé de peso No sé por qué ¿Así? ¿Qué tal, eh? Es que te quitaste un peso de encima El dolor pesa El resentimiento pesa Los hermanos espirituales también pesan ¿Sí? Y a veces lo traes colgado ahí del cuello Te andaba abrazando, pues oye Sí Ay, no No sé, me siento Sin peso, como que No me siento gorda No sé Ligerita ¿Te das cuenta? Esa es la magia del cuello Y todo el tiempo estuvo tu maestro Allá al pendiente ¿Te fijaste? Sí Estaba alguien atrás Muy alto Blanco Blanco ¿Cómo era su ropa? Blanca Blanca ¿Cómo larga? Larga, sí Muy delgada Te voy a hacer la pregunta De los 64 mil ¿Qué es la hipnosis ya que sabes? Y como que Bueno Está como No, no 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 Pasada O momentos Momentos Atrás Y hacer o decir algo que en ese momento no se fue Así es Escuchabas a los carros pasar, la gente, la lluvia Solo temblaba mucho al principio, yo después ¿Tú sentiste que temblabas? Sí, así como una pelota así que va dando, pero así, o sea, no así, sino por todos lados Pero eso, eso sucedía acá, no en tu cuerpo físico No No, pero yo sentí que temblaba Ajá Ahora que veas tu habilidad te vas a dar cuenta que no ¿Ah, no? No No temblaste Sí Por lo menos tu cuerpo físico no temblaba Ah, ok ¿Y cómo te sientes ahorita? ¿Qué consejo le darías a la gente que no sabe que es la hipnosis? O que llegan pensando 500 cosas, porque hay muchísimos mitos Sí Ay, no, que es algo muy padre Que bajan de peso Bueno, eso sí Oye, la banda gástrica virtual es algo que se los ponemos Sí Ajá Sí Que sí Se siente como un hueco, pero no un hueco feo Como, pues algo que, algo así como Cuando come uno y se va y se desprende, pero se siente bien Como bien Ajá Entonces, dime cuando escuches la palabra aquí, ¿qué? Ajá ¿Qué sientes? No Entonces, prueba superada Sí, al parecer sí Claro, por supuesto que sí Nosotros tenemos la libertad de decidir siempre Ajá Aquí la cosa es para dónde queremos ir Ajá ¿Y tú para dónde quieres ir? Ajá Claro Entonces vamos a hacer cosas congruentes Ajá Te puedo poner una cortina de cuadros para que no se te vea la cara Ok Sí O sin cortina de cuadros O sin cortina de cuadros No hay nada Que Que es algo ¿Cómo se puede decir? Que es algo muy bueno Porque te desprendes de algo No, no sé No, no me explico qué es Pero es algo Yo siento que es algo bueno Porque se siente muy bien Bueno, yo siento muy bien Entonces tú les dirías que Trabajen por su bienestar Ajá Que no estén dependiendo de esa persona para ser feliz ¿Qué más les dirías? Que Que no hay necesidad de tener a alguien para ser feliz Sí Exacto Si estamos acompañadas es bonito Pero tampoco es lo único que existe Ni necesario para ser feliz Compartir la vida con alguien es maravilloso Pero no depender de alguien para estar feliz Ajá Sí Sí ¿Qué más les dirías? Yo les aconsejaría que Que vengan Que van a ser Ay, no sé Es que sigo con lo del peso Que se van a sentir muy Muy aliviadas Muy Muy ligeras Eso Ya no andar trayendo nada a cuestas, ¿no? Ajá Ajá Ya usamos cosas acuestas durante muchos años Muchos años Sí Entonces hoy te divorciaste de Quique Sí Bien Sí Ahora vamos a abrir las posibilidades Para que una persona maravillosa llegue a tu vida Sí Que te merezca Sí Y tú también ponerte en esa sintonía Para que Tú lo merezcas a él De acuerdo Sí Bueno Entonces di la fecha de hoy Oyes Ajá 19 de junio Sí ¿Qué es el reloj? 14 ¿De junio de? El 2014 Sí 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 ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? Poquito ¿Cómo cuán? Yo digo que máximo unos 15 minutos ¡Ey! Como 15 minutos Sí, ¿no? ¿Ya viste el reloj? Siete y media ¿Y a qué hora llegaste aquí? Llegué a las cinco ¿Qué tal, eh? Ay Y todo el rato ¿Te das cuenta? Sí